Amor 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 Quiero regalarte una poesía, tú piensas que estoy dando las noticias. Y tú y yo a mí, ojalá algún día, escuchando mi canción de pronto entiendas que lo que nunca quise fue contar tu historia, lo que pudiera resultar conmovedora. Pero perdona, amiga mía, no es inteligente a mi sabiduría. Esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo, es que es mi idioma. Y amiga mía, princesa de un cuento infinito. Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo. Amiga mía, volverse uno de estos días. Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo. 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 Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo.